Hola queridos espectadores Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo Os espera información interesante y momentos divertidos ¿Estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo Estoy aquí para animaros el día Espero que disfrutes viendo mi vídeo Ejín, el famoso personaje televisivo y fenómeno de las redes sociales Interrumpió sus vacaciones debido a los acontecimientos que vivió con su novetura Mientras la famosa pareja pasaba unas románticas vacaciones en las islas griegas Una inesperada noticia que recibieron trastocó todos sus planes Ejín es un hombre conocido por los vídeos entretenidos e informativos que comparten las redes sociales Ejín, que cuenta con un gran número de seguidores a pesar de su cortena Ha llegado a una amplia audiencia gracias a su sincera comunicación con sus seguidores Tuva está ascendiendo rápidamente en su carrera como diseñadora de moda de éxito Los dos pasan tiempo juntos siempre que tienen ocasión entre su ajetreado ritmo de trabajo Y comparten estos momentos con sus seguidores en las redes sociales Ejín y Tuva estaban disfrutando de unas tranquilas vacaciones en una de las regiones vacacionales favoritas de Grecia Disfrutando del mar y del sol Sin embargo, un mensaje en el teléfono de Ejín lo cambió todo En cuanto Ejín leyó el mensaje, la felicidad de su rostro fue sustituida por la preocupación El mensaje era de la familia de Tuva y contenía una asunto importante El mensaje, que daba información urgente sobre el estado de salud de Tuva, hizo que el Duarte rompiera sus vacaciones La madre de Tuva notó algunos síntomas preocupantes sobre el estado de salud de su hija e inmediatamente informó de la situación a Ejín Ejín empezó a preparar su regreso a Turquía sin perder tiempo tras recibir la noticia Tuva estaba muy disgustada por esta situación inesperada Pero el hecho de que Ejín estuviera con ella le dio moral Ejín decidió interrumpir sus vacaciones para estar con su amante y apoyarla Durante el viaje, Ejín no dejó de informar a sus seguidores en las redes sociales Sus seguidores le mostraron su apoyo enviando mensajes en los que firmaban estar con Ejín en este difícil momento Ejín se sintió conmovido por estos mensajes de apoyo y dio las gracias a sus seguidores Ejín y Tuva regresaron a Turquía en poco tiempo En el aeropuerto de Estambul, la pareja se encontró con el intenso interés de los miembros de la prensa Ejín hizo una breve declaración a los miembros de la prensa Y les dio información sobre el estado de salud de Tuva y les agradeció el apoyo mostrado Tuva se sometió a un chequeo médico en cuanto regresó con su familia Afortunadamente, la situación no era clave Pero aún había que tener cuidado con algunos puntos Ejín no dudó ni un momento en estar con su amante e hizo todo lo posible por animarla Este incidente vivido por Ejín y Tuva tuvo un amplio hijo en las redes sociales Sus seguidores compartieron mensajes afirmando que estaban con la pareja en estos días difíciles Ejín siguió informando a sus seguidores con retransmisiones en directo en las redes sociales Y les agradeció una y otra vez su apoyo Este suceso fortaleció aún más la relación de Ejín y Tuva Superaron juntos un periodo difícil y demostraron una vez más su compromiso mutuo en este proceso Cuando Tuva recuperó la salud, Ejín volvió a las redes sociales y se reunió con sus seguidores Tras este acontecimiento, Ejín y Tuva decidieron firmar nuevos proyectos juntos Ejín inició una nueva campaña en las redes sociales para apoyar la carrera de su novia como diseñadora de moda Tuva empezó a aparecer más en los vídeos de Ejín El dúo estrechó aún más su relación íntima con sus seguidores y disfrutó trabajando juntos Gracias por ver este maravilloso contenido Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos Estoy muy agradecida de compartir este hermoso momento con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!